bienvenido al canal de youtube de oracle vision mientras continúa la guerra entre ucrania y rusia el ejército ucraniano ha asestado un duro golpe a la armada rusa la inteligencia de defensa ucraniana eliminó un importante dragaminas de la armada rusa el dragaminas de la flota rusa del báltico fue sacado de la guerra paralizando a la armada rusa entonces cómo tuvo lugar esta operación crítica examinaremos juntos los detalles de los últimos acontecimientos y conflictos en la guerra de ucrania no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y los me gusta para estar informado de nuestros contenidos la inteligencia de defensa ucraniana informó que llevó a cabo una exitosa operación para neutralizar el dragaminas alexander obukov de la armada rusa en el mar báltico según la información publicada por la inteligencia de defensa el dragaminas alexander obukov debía salir a combatir desde la ciudad de baltíisc sin embargo antes sufrió graves daños la misteriosa aparición de un agujero en el conducto de gases provocó la entrada de agua en el motor causando su mal funcionamiento funcionarios de inteligencia señalaron que ahora el dragaminas ruso será enviado a reparaciones mayores lo que podría convertirse en un grave problema para los militares rusos el hecho es que el motor m 503 dañado es una pieza escasa y la reparación de una instalación importante a bordo es técnicamente compleja y costosa además según la inteligencia de defensa ucraniana el dragaminas alexander obukov se convirtió recientemente en el segundo buque de las fuerzas armadas rusas de la flota del báltico neutralizado en los últimos seis meses la exitosa operación de la inteligencia de defensa pasó a las páginas de la historia como un ejemplo más de la eficaz labor de la inteligencia ucraniana en la lucha contra los rusos el gur dijo que el buque ruso había sido sometido a reparaciones importantes estaba previsto que entrara en servicio de combate y que la reparación de una instalación importante en un buque es técnicamente difícil y costosa aunque ucrania no tiene grandes buques de guerra en su armada ha utilizado eficazmente ataques de largo alcance aviones no tripulados y buques de superficie sin tripulación desde el agua contra la flota del mar negro de rusia que opera cerca de la costa ucraniana kiev afirmó que consiguió neutralizar un submarino ruso de clase kilo estacionado en crimea el pasado mes de mayo y varias lanchas de desembarco y otros buques como el buque de guerra chiclón equipado con misiles se cree que rusia ha trasladado muchos de sus activos vitales de su base principal en sebastopol ciudad del sur de crimea a novorossiis fuera del alcance de kiev también se cree que moscú ha establecido otra base aún más alejada de ucrania en abjasia región separatista reconocida internacionalmente como parte de georgia anteriores evaluaciones de los servicios de inteligencia británicos han sugerido que rusia está tratando de proteger sus bases de los ataques mediante el uso de barcazas señuelos y siluetas falsas para engañar o atrapar a los operadores de drones ucranianos pero la armada del kremlin estacionada y con base en otros lugares no se ha visto afectada en gran medida la flota de submarinos en particular es una fuerza formidable la flota rusa del báltico tiene su base en kaliningrado el exclave ruso que domina el mar báltico y está situado entre polonia y lituania el mar báltico que está rodeado en gran parte por miembros de la otan desde que finlandia y suecia se unieron a la alianza transatlántica se conoce a veces como un lago de la otan el ataque a gran escala de rusia contra ucrania en febrero de 2022 ha llevado a reevaluar las alianzas y la seguridad de muchos países incluidos los situados en el flanco oriental de la otan y a lo largo del mar báltico la agencia gur de kiev afirmó a principios de este año que moscú había atacado el pequeño buque lanzamisiles serpukov en baltyisk durante una operación conjunta con agentes rusos anti kremlin mientras tanto el ejercicio militar a gran escala iron wolf 2024 segundo de la otan comenzó el lunes en lituania así lo anunció el servicio de prensa de las fuerzas armadas lituanas las maniobras durarán hasta el 17 de octubre más de 3.200 soldados y 700 equipos militares participarán en las maniobras durante estos ejercicios entrenaremos a soldados del grupo de combate del batallón de fuerzas avanzadas de la otan y del batallón de infantería lituano granduque algirdas para planificar y llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas de día y de noche interactuar entre sí y combinar unidades de apoyo al combate y de suministro declaró el coronel aurelius motiejunas comandante de la brigada lobo de hierro además finlandia participará la próxima semana en un importante ejercicio de armamento nuclear de la otan por primera vez desde que se unió a la alianza militar el año pasado informaron los medios locales según el diario finlandés ilta sanomat el ejercicio stifas nun comenzará el 14 de octubre y durará dos semanas en el espacio aéreo del reino unido dinamarca y los países bajos finlandia enviará aviones de combate a las maniobras que y punto aero un sitio web de noticias sobre aviación informó de que los cazas fa 18 finlandeses se encuentran entre las unidades que participarán en el ejercicio la otan declaró que el ejercicio anual previsto desde hace tiempo contribuye a garantizar la credibilidad eficacia y seguridad de su fuerza nuclear disuasoria finlandia se convirtió en miembro de la otan liderada por eeuu en abril del año pasado el país escandinavo que limita al este con rusia cambió su política de no alineamiento militar en febrero de 2022 tras las incursiones a gran escala de rusia en ucrania el ministerio de defensa de finlandia ha anunciado que participará en las operaciones de planificación y apoyo nuclear de la alianza una vez completado su ingreso en la otan sin embargo el país también ha decidido que no permitirá el despliegue de armas nucleares en su territorio este será el tercer ejercicio con armas nucleares de la otan durante la guerra entre rusia y ucrania la mayor guerra convencional en europa desde la segunda guerra mundial durante la cual moscú ha amenazado repetidamente con una escalada nuclear contra kiev y sus socios en occidente durante el ejercicio steadfast nun del año pasado en el que no se utilizaron bombas reales 60 aviones militares incluidos cazas capaces de transportar cabezas nucleares se entrenaron sobre el sur de europa la otan declaró que el entrenamiento tuvo lugar al menos a 621 millas de las fronteras rusas como parte de los acuerdos de reparto nuclear de la otan eeuu ha desplegado en europa bombas con cabezas nucleares b61 que permanecen bajo la supervisión y el control del ejército estadounidense en caso de conflicto nuclear estas bombas se cargarían en aviones de guerra aliados las armas nucleares estadounidenses con base en europa servían como elemento disuasorio ampliado para apoyar la seguridad colectiva de la otan también conocido como paraguas nuclear este compromiso pretende disuadir y responder a posibles escenarios nucleares y no nucleares para defender a aliados y socios la otan ha afirmado que las armas nucleares son un componente esencial de las capacidades de disuasión y defensa de la alianza la otan dijo que está comprometida con el control de armas el desarme y la no proliferación pero seguirá siendo una alianza nuclear sólo mientras existan armas nucleares según el boletín de los científicos atómicos eeuu ha desplegado unas 100 bombas nucleares de gravedad en italia alemania turquía bélgica y holanda entre ellas las fuerzas aéreas de bélgica países bajos alemania e italia tienen asignado un papel activo de ataque nuclear además de las armas nucleares estadounidenses desplegadas en europa que están diseñadas para su uso en el campo de batalla y no son tácticas ni estratégicas debido a su bajo rendimiento la otan se apoya en las fuerzas nucleares estratégicas estadounidenses que incluyen misiles balísticos y bombarderos con capacidad nuclear según datos gubernamentales en septiembre del año pasado eeuu contaba con un arsenal nuclear de 3748 cabezas nucleares el boletín de los científicos atómicos calcula que hay 200 cabezas nucleares b61 la mitad de las cuales están almacenadas en eeuu como reserva y apoyo a los aliados no europeos la otan añadió que las fuerzas nucleares británicas y francesas también contribuyen significativamente a la seguridad de la alianza según el instituto internacional de estocolmo para la investigación de la paz el reino unido tiene 225 cabezas nucleares en su arsenal mientras que francia cuenta con 290 varios entornos de seguridad marítima en todo el mundo han demostrado sistemáticamente un grado de tensión y volatilidad similar al escenario del mar báltico tras establecer la disuasión de las ambiciones de rusia como énfasis de la defensa europea el aumento de las inversiones militares en la región y las reconfiguraciones políticas en la costa del báltico tras la invasión de ucrania demuestran que la valoración de la seguridad ha cambiado radicalmente en los últimos meses el despliegue de fuerzas de la otan y de la federación rusa en esta región junto con la evolución geopolítica de la alianza proporciona una valiosa perspectiva para analizar la planificación de la defensa y evaluar las vulnerabilidades y áreas de riesgo actuales y futuras la arquitectura de seguridad báltica y sus constantes actualizaciones y transiciones justifican un análisis integrador de los aspectos clave de los retos de seguridad en la región desconocido para muchos el entorno de seguridad a lo largo del báltico es una de las zonas marítimas potencialmente más volátiles del mundo los recientes acontecimientos especialmente la incorporación de finlandia y suecia a la otan han provocado un aumento de las actividades militares y de recogida de información así como de las operaciones en zonas grises en estas costas tanto por parte de la otan como de rusia la idea central de cualquier evaluación actual de esta localización es el cambio significativo que se ha producido en las últimas décadas en varios aspectos críticos en primer lugar la geografía política ha cambiado radicalmente en 1990 alemania y dinamarca eran los únicos miembros de la otan en toda la región decir que la estrategia de seguridad carece de cierta coherencia sería quedarse corto incluso tras la caída del telón de acero importantes socios de seguridad como alemania y polonia eran diametralmente opuestos en su planteamiento de seguridad respecto a rusia durante años la política exterior alemana ha desarrollado estrechos vínculos económicos y políticos implicando tanto a los sectores políticos rusos como a la sociedad en general la cooperación energética en particular se ha convertido en un elemento clave de las políticas de berlín por el contrario polonia ha adoptado una postura cautelosa y a menudo hostil hacia rusia influida por conflictos históricos y preocupaciones por la seguridad regional además consciente de los riesgos de depender de la energía rusa polonia invirtió en fuentes alternativas como la terminal de gas natural licuado de suinostche y persiguió el proyecto del gasoducto báltico para importar gas natural de noruega a través de dinamarca en consonancia con el consenso internacional general el cambio de actitud hacia rusia después de 2022 ha contribuido a armonizar las estrategias bálticas de los países europeos dando un impulso sin precedentes a la cooperación en materia de seguridad y reforzando los lazos político-militares en la región la decisión de suecia y finlandia de abandonar su postura semineutral de décadas demuestra que no sólo alemania sino todo el continente europeo reconoce ahora la postura agresiva de rusia en la región báltica la adhesión a la otan se ha convertido en un objetivo y la política común de seguridad y defensa de la ue ha empezado a inclinarse hacia otros escenarios como el mar báltico que pueden haber sido pasados por alto en análisis anteriores como dicen algunos expertos el giro de la política de seguridad en europa ha experimentado un desplazamiento hacia el este aunque otros políticos sólo se están dando cuenta ahora de lo importante que es esta región para moscú los estados bálticos están mucho mejor informados sobre la naturaleza de las ambiciones rusas las realidades de la guerra híbrida y el importante interés de la economía y el ejército rusos en las rutas marítimas cuenta con salidas primitivas para el petróleo y el gas así como para los bienes de consumo a los que dan servicio los puertos de primorsk o san petersburgo quizás aún más crítico también alberga el exclave de kaliningrado base de la flota rusa del báltico y de su arsenal nuclear con las tensiones fronterizas con polonia y lituania aumentando cada mes la dura intención rusa de defender la libertad de paso a kaliningrado es quizá el ejemplo más claro de la lucha de moscú por el control del báltico como sostienen algunos expertos la geografía del báltico puede estar sirviendo a los intereses rusos acciones no muy diferentes de una limitada demostración de fuerza o ejercicios militares en trozos de tierra simbólicos como una isla en el golfo de finlandia o una zona deshabitada justo al otro lado de la frontera rusa podrían muy bien ser instrumentalizadas para dividir a la opinión pública sobre la estrategia o incluso la posibilidad de una respuesta de la otan a una acción de este tipo tal vez recordando a la incursión de crimea en 2014 tales operaciones en zonas grises podrían convertirse fácilmente en una astilla en el hombro de la credibilidad internacional para actores como eeuu erosionando rápidamente el apoyo general a la postura de seguridad occidental en el báltico el desafío planteado por rusia es heterogéneo muchas de las diferentes acciones llevadas a cabo en la última década han sido entendidas por algunos como preparativos parciales para posibles invasiones los ejercicios militares y las travesuras relacionadas con las rutas de las tropas aéreas y navales el avistamiento constante de actividades submarinas ilegales y el uso de buques cisterna de la miflota furtiva que podrían utilizarse como armas perimetrales son sólo algunos ejemplos de la postura agresiva de moscú a pesar de los retos del actual escenario de seguridad también hay que decir que las posiciones de la otan en el báltico son mucho más fuertes que hace unos años la nueva integración de finlandia y suecia y el cambio táctico general en la política de seguridad significan que la alianza puede ejercer ahora la superioridad aérea el control de las rutas marítimas y los canales logísticos de una forma mucho más elegante las misiones avanzadas de presencia avanzada en los países bálticos se enfrentan ahora fuerzas terrestres rusas con posturas moral y equipamiento muy diferentes debido a las tensiones impuestas por el conflicto en ucrania capacidades como los medios antisubmarinos las contramedidas antiminas o los grupos de operaciones anfibias tienen ahora una presencia mayor y más avanzada en el báltico además se espera que el puerto de gotemburgo sirva como principal punto de embarque para las fuerzas de la otan en la región debido a la realidad de la guerra híbrida en la región y a las vulnerabilidades de los estados del mar báltico como los ciberataques el sabotaje de infraestructuras submarinas los ataques a líneas de gas y cables de comunicación la hostilidad rusa seguirá siendo la principal preocupación de la otan en un futuro próximo se espera que continúen las agresiones de moscú contra la soberanía la seguridad y los intereses económicos occidentales aunque a través de ejemplos operativos menos manifiestos como las operaciones de desinformación o el apoyo a grupos políticos marginados por nombrar sólo algunos las desventajas geográficas y energéticas inherentes a rusia en la actualidad no significan que el mar báltico esté bajo el control total de la otan las diversas capacidades y tácticas ofensivas de moscú significan que puede atacar a los activos navales o terrestres de la alianza con poca preparación adicional por ejemplo los activos submarinos y de sembrado de minas de rusia siguen constituyendo una preocupación de larga data y pueden resultar difíciles de disuadir incluso si se despliegan en el báltico contra medidas tecnológicas eficaces e innovadoras los cuellos de botella estratégicos de la región no podrán ser evitados fácilmente por ninguna de las partes en virtud de consideraciones medioambientales o geográficas relevantes la introducción del uso operativo de buques no tripulados de superficie o submarinos no limitará la capacidad de perturbación de la otan o rusia el aumento de la inversión y del interés político en la seguridad del báltico es bienvenido pero deberá continuar en los próximos años los retos a los que se enfrentan las fuerzas ucranianas en términos de ayuda militar o financiera internacional siguen siendo un duro recordatorio de que el peso de los conflictos geopolíticos más intratables se está disipando rápidamente en las redacciones y gabinetes políticos de todo el mundo la clave para defender la paz en el báltico parece residir en el decidido apoyo de la otan a la libertad de tráfico marítimo esto no sólo demuestra la validez de las medidas y recursos de seguridad en la región sino que también envía un mensaje claro a otras naciones de que se seguirán apoyando las líneas de suministro tanto militares como comerciales la preocupación real por la seguridad de las rutas marítimas hacia las zonas más orientales del mar hace que los ejércitos de la alianza sigan dependiendo de las capacidades navales y aéreas de ahí que se sigan reclamando mayores esfuerzos para coordinar ampliar y adiestrar las fuerzas de las diferentes naciones de la región y no sólo eso el temor a ataques limitados de corto alcance y en escenarios de zona gris sigue siendo otra posibilidad tangible como demuestran las payasadas de maskirovka término militar ruso para las medidas adoptadas para despistar a los adversarios sobre capacidades intenciones y operaciones militares en las que siguen confiando repetidamente los militares rusos una operación de este tipo en un lugar increíblemente delicado para una mayor escalada internacional e incluso una acción militar explotaría claramente las capacidades de las tropas anfibias rusas y se adaptaría bien a las operaciones terrestres de isla en isla de pequeñas unidades en una zona bien cartografiada para ellas una otan más fuerte como la actual necesitaría nuevas mejoras en la política de seguridad para el mar báltico los mecanismos de defensa tendrán que mantener su trayectoria como el desarrollo de fuerzas regionales el reforzamiento de la voluntad de lucha entre los países bálticos o los esfuerzos sostenidos para garantizar la superioridad de las fuerzas en los dominios aéreo y marítimo al final sólo el tiempo dirá si el báltico acabará convirtiéndose en un modelo para la creciente agresión rusa en otros lugares qué opinas sobre este tema háganos legar su opinión en los comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos gracias por seguirnos